¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Mika y en el vídeo del día de hoy vamos a estar acomodando toda mi colección de maquillaje. Bueno, les cuento que el día que acomodé toda la colección de maquillaje grabé los clips que van a ver a continuación, pero estaba medio desarreglada. No tenía ganas de acomodarme porque era un domingo o un sábado, si no recuerdo mal. Creo que era un sábado. Entonces dije, les grabo la intro y el cierre de este vídeo otro día. Por eso van a ver que estoy con otra ropa, estoy desarreglada así nomás. Y que incluso la iluminación no es la mejor, pero bueno, es lo que había. Así que espero que lo disfruten, que les guste y los dejo con el vídeo. Hola, ¿cómo va? Bueno, sábado a la tarde y a mí se me ocurrió poner a acomodar mi maquillaje porque noté que lo tenía tan lleno en el cajón que ya no encuentro nada. Como que tengo que andar rebuscando y está todo muy amontonado y he comprado algo de maquillaje nuevo, entonces no me entra. Así que les voy a mostrar cómo están los cajones y el cajón que logré liberar es el tercero, donde tenía los necesarios, que los pasé para otro lado. Entonces ahora voy a poder tener todo más a la vista. Así que esa es la idea. Les voy a mostrar entonces cómo está el cajón. Este es el cajón que logré liberar y este es el cajón que está atoradísimo. Es el cajón donde tengo los glitters, las cosas ahí abajo de maquillaje artístico, pestañas postizas por acá abajo. Ahí abajo las pestañas postizas, por acá tengo esponjas, los spray fijadores. O sea, no veo nada, básicamente. Y cuando abrimos el otro cajón, ven, encima me cuesta a veces hasta cerrarlo en un momento de cualquier cosa. Vamos a sacar esto por acá. Y acá arriba tengo todo el make-up. Está todo tan amontonado que si ustedes abren este cajón no distinguen nada. O sea, díganme qué es lo que más les llama la atención. O si identifican, identifican nada más los labiales porque el resto está todo tan amontonado que solamente yo me entiendo. Así que vamos a pasar a organizar todo entre los dos cajones de por acá. Lo voy a acomodar un poquitito mejor, así pueden ver bien de arriba. Bueno, mi idea es pasar esto para abajo. Así que vamos a ver, esto vamos a correrlo por acá. Esto es todo el cajón de glitter, así que esto no lo pienso tocar. Al igual que este cajón, que es donde tengo todo lo que es artístico. Algunos pinceles, pinturas y demás. Así que esto lo vamos, estas son esponjitas que tengo para artístico. Lo vamos a pasar derecho, así como está, aquí abajo. Y tengo dos cositas que tengo que poner acá, que son estas dos cajitas. Esta es donde tengo las brochas para automaquillaje. Así que esto lo voy a poner por acá. Y también esta bandejita que les mostré en un hall, que es para deco. Y esto va ahí. Bien, entonces acá queda maquillaje artístico. Vamos a poner las pestañas también por este otro lado. Vamos a sacar esto. Esto, por si se preguntan, son... A ver, esperen que encuentre uno que tenga la tapa. De acá. Son, vean, las cajas de perfumes que vienen en estuches. Entonces yo las utilizo para organizar todo el make-up. Y como esto de artístico no lo uso todo el tiempo, salvo en Halloween, voy a poner los glitters acá arriba. Y después el tema esponjas. También las voy a dejar a la vista. Este le voy a sacar. Ahí está. Esto es de artístico porque es la pasta que tengo para hacer las... ¿Cómo se llama? Las lastimaduras falsas. Vamos a ver si me entra acá. Siempre lo voy a dejar afuera. Vamos a ver si me entra. Maldita 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 Bueno, ah, y estas cositas que son para limpiar las brochas también las voy a poner acá Tengo unos limpia brochas que también las vamos a poner ahí aprovechando que quede espacio ahora son estos dos las vamos a poner acá junto con los limpia brochas bien y ahí quedó todo organizado, bueno tengo este cajón entonces que tengo acá un montón de cajitas, si, estos organizadores que le saqué los cajoncitos voy a ver si voy a usar los cajones enteros o no, estos eran los que tenía antes en el escritorio, así que yo pensaba poner esto en forma vertical acá así y poner las brumas voy a poner las bases no, voy a poner las brumas estas son unas cosas que tengo para probar son bases y corrector acá tengo este reposito también lo vamos a poner por acá y estos son pigmentos bueno, mi idea es poner todo lo que sea piel acá abajo, piel y polvos tal vez dejar todo lo que sean labiales y algunos otros productos acá arriba porque yo primero hago los ojos y después paso a hacer piel así que voy a arrancar con las bases que las bases tengo todas estas de por acá voy a ir sacando esto es este sector que ven que ya no me entra más hay algunas bases que igual tengo que terminar así que mi idea es irlas terminando pero bueno, como ustedes saben esto es todo lo que yo tengo de mi uso personal lo del maletín lo tengo en el maletín guardado lo que uso para maquillar igual no tengo demasiadas bases en lo que es maletín ya les voy a hacer el video de la actualización del maletín acá tengo las bases de Dior que son las que tengo en el maletín que las tengo acá dosificadas para utilizarlas yo a veces y también tengo la Face & Body en el tono 3 también acá dentro y bien, y tema bases no tengo más nada estos son primers bien, bases no tengo más así que vamos a pasarlo a acomodar en este sector de abajo bueno, y tengo ahora todas estas que son así en botecito que por ahí a veces para tenerlas paradas es medio que se caen así que tengo este cajoncito que no me entra acá pero tengo otro que van acá dentro así que lo vamos a sacar bien, está perfecto así que voy a meter todas estas bases que son de este estilo acá bueno, vamos a continuar con correctores correctores los pongo acá ok, vamos a continuar con primers primers, voy a ver si los puedo poner acá adentro ah, esta es una base también acá, usted, usted acá bien ok base eh, perdón, primer primer, primer vamos a ver si me entran todos acá ok 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 bien primer, correctores y bases perfecto vamos a continuar continuo con ahora lo que son polvos vamos a ver cómo puedo acomodar esto ehmm porque no tengo otras cositas acá, ok vamos a ver si entra esto acá no ahmm de qué manera puedo, a ver vamos a acomodar esto es como jugar al tetris básicamente hay que ir acomodando más o menos ok pero me va a quedar ese espacio acá a ver así voy a poner esto acá y esto acá atrás entra, 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 bien, entró bien ehmm entonces polvo ahí creo que quedó todo lo que es piel no voy a poner acá lo que es iluminadores y demás solamente voy a dejar esto así a la vista acá bueno, voy entonces ahora a seguir con este otro cajón que acá tengo todo lo que son iluminadores y bronces y todo lo que queda de labiales así que estos son todos esta es una paletita de sombras que voy a ver qué hago estos son iluminadores iluminadores más iluminadores voy a ver dónde los meto esto es un saludo lo que es el mundo es un saludo lo que es el mundo es un saludo bien ahí entonces quedó todo lo que es bronceador y acá vamos a poner iluminadores vamos a hacer el revés voy a poner esto acá para que no se caiga cuando abro el cajón vamos a ir con rubores rubores no tengo ninguna cajita ah, por ahí los puedo poner acá ahora vamos a ver estos son deluminadores estos son accesorios, extras, sombras, labial vamos a ver si los rubores los puedo poner acá porque no quiero modificar mucho esto de acá vamos a ver vamos a ver máscara de pestañas máscaras de pestañas vamos a ver acá ahí está esta forma es tan grande que no me entra en ningún lado esto la tenía acá bueno, esto la voy a dejar por acá hagan y ahora vamos a jubar nuevamente al teto vamos a acomodar vuelta esto acá tenía rubores así que los rubores los voy a pasar para acá atrás así que los rubores los voy a hacer Gracias por ver el video. Bueno, corto estas dos cajitas para ver cómo puedo mover las máscaras. Sientan todas acá perfectas. Así que puedo poner máscaras acá. Todos los productos de secas. Así menos este lápiz que no me entra acá. Y me faltan labiales, colocar labiales. Veamos. Acá tengo yikios. Acá tengo unos yikios también. Voy a poner acá. ¡Gracias! 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 Estos dos labiales están vencidos, pero a mí me gustan mucho los colores, así que los voy a guardar para comprármelos nuevamente en alguna oportunidad. Estos son los costos de los labiales. Y creo que no me falta más nada, ¿verdad? Estos son los colores. Ok. En el momento en que necesite poner más cosas, tal vez esto lo puedo poner así. Entonces ya tengo más lugar acá. Pero por ahora lo voy a dejar así. Más que nada estos que son colores sueltos y que necesitan estar así, como paraditos. Esto que es lo que está vencido, lo voy a poner acá atrás. Para recordar que si me gusta en algún momento me lo voy a comprar. Y ya está. Hemos terminado con la confusión. Ah, me falta aquí. Estas son brochas que yo tengo para viaje. Y las voy a poner acá, tal vez. Sí, he terminado con todo. Así que nos ha quedado esto todo muy bien acumulado. Esto de por acá está perfectamente a la vista. Y por acá todo a la vista también. Hasta me quedó lugar para un labial nuevo. Bueno, ustedes se estarán preguntando dónde tengo las paletas. Las paletas las tengo en este sector del arte. Las paletas están arriba de mi escritorio porque las tengo a la vista. Así que tengo desde las más chiquititas hasta las más grandes. En algún momento cuando se llegó a ver que me compro más paletas o algo que sean más grandes o más gorditas como estas. Sí, por ejemplo. Voy guardando estas que son las más chicas. Tal vez en el sector de acá que me quedo bastante libre. Que es donde están las sombras. Muy bien. Ahora terminé de acomodar todo. Les voy a mostrar también de paso dónde están las brochas. Las brochas para que vean. Están allá las grandes y las chiquititas de ojos. Ahí. Y esponjita y el espejo que va acá. Es donde tapa todo. Y demás. Así que también se va. Y bueno. Más o menos así queda organizado. Hasta acá el video del día de hoy. Espero que les haya gustado todo el orden que le hice a mi colección de maquillaje. La verdad que trato de, como vieron en el video, de ingeniármelas. Y de rebuscar cajita, cajita, corto, cajita, organizador. Voy como insertando varias cosas. Y bueno. No es enorme mi colección de maquillaje. Sé que hay personas que tienen muchísima más. Pero bueno. Es como que cuando uno comienza a comprar maquillaje. Y se empieza a meter en el mundo del maquillaje. Es como que, no sé. Compra porque quiere probar. Compra porque le recomiendan. Compra porque les gusta. Y también hay mucha gente que me dice. Yo sé que a ustedes también les deben decir. No gastes tanta plata en maquillaje. ¿Por qué te gastas tanta plata en maquillaje? Y sinceramente yo gasto la plata que yo me gano en lo que quiero. Y el maquillaje es un amor que tengo. Y yo sé que ustedes deben tener el mismo sentimiento que yo. Hay gente que se gasta la plata, no sé. En cigarrillos. En figuritas de colección. En lo que sea. Entonces a nosotros nos gusta el maquillaje. Y nos vamos a gastar la plata en maquillaje. De hecho esto les recuerdo que si todavía no están suscritos al canal. Le den click al botoncito rojo. Que es suscribirse y activen la campanita. Que por supuesto si este video les gustó. Y si quieren ver mi colección de maquillaje como que más detallada. Porque esta fue como que me iba mostrando y acomodando. Pero si la quieren ver más detallada y actualizada. Denle like a este video para que yo me entere. Y sin más que decir. Los veo en un próximo video. Chau chau. Chau chau.